Bienvenidos a un nuevo video de Carlos Cano SW101, el canal de Star Wars y los monitos son para todos. Y en este video vamos a revisar una nueva figura de la colección Black Series, la figura más reciente de Ahsoka Tano en su versión Padawan. Como la vimos aparecer en la serie animada de The Clone Wars, es definitivamente una de las mejores figuras de la línea de Black Series más recientes que hemos visto. Pero antes por supuesto de verla con más detalle, te recuerdo mis redes sociales, me encuentras en Instagram, en TikTok como Cano SW101 y en Facebook en el grupo de los Imperiales, el grupo que no existe. Las ligas a las redes están aquí abajo en la descripción del video. Y también por supuesto te invito a que si te gusta el contenido de coleccionismo de Star Wars de figuras y aún no estás suscrito, por favor no te olvides de darle clic al botón de suscribirte y darle clic al botón de la campanita para que recibas una notificación antes de que suba un nuevo video. Ahora sí, revisemos la tremenda figura de Ahsoka Tano Padawan de Black Series. A lo largo del video vamos a estar haciendo algunas comparaciones tanto de la figura como de los accesorios con su otra versión de Ahsoka joven, por decirlo de alguna manera, no de Ahsoka adulta. La versión de El Asedio de Mandalore, que para mí también es una de mis figuras favoritas de la colección de Black Series. Pero sin duda, esta nueva versión de Ahsoka Padawan creo que es la mejor versión que tenemos de Ahsoka en figura Black Series. Pero aún así no se escapa de tener uno que otro detallito, que inclusive por eso también tengo aquí las diferencias que les voy a estar platicando con su otra versión. Y no se escapa también de tener algunos fallitas o detallitos que pudieran haber sido mejores. Empezando por el empaque. Tristemente a esta figura de Ahsoka Tano le tocó el pequeño periodo de Hasbro de empaques de Black Series sin el blister, sin la ventana de plástico donde podemos observar a la figura. Entonces en la parte frontal tenemos pues una imagen de Toy Photography de la figura de Ahsoka Tano. Hubiera estado genial que pudiéramos tener esta figura con un blister, con una ventana plástica. Especialmente para los que coleccionan abierto, siendo una figura tan importante en la colección. Pero también el tema del mural no es el mejor. Creo que la imagen, o sea, el arte que hicieron aquí normalmente es bastante bueno. En la mayoría de los personajes es bastante bueno. Pero creo que en esta ocasión de plano no le atinaron. O sea, no se parece ni a la Ahsoka animada, ni a la figura, ni a la actriz que interpretó a Ahsoka en live action, en la serie de Ahsoka, ¿no? Ahí junto a Anakin. No sé a quién se parece, pero el arte no está muy bien hechicito que digamos. O sea, en el mural a lo largo se va a ver bastante bien, pero en individual no se ve tan bien. Aún así, pues sabemos perfectamente que está representando al personaje de Ahsoka, ¿no? En la parte de abajo tenemos, por supuesto, lo que nos dice que es Padawan. Por eso tenemos la versión así con esa ropa que la vemos principalmente por ahí de la tercera, cuarta, quinta temporada de Star Wars, de Clone Wars. Y acá de este lado tenemos algo que sí voy a extrañar de las cajas nuevas que ahora sí traen blister. Que es como que te muestra la figura, los accesorios que te incluye y la altura. En este caso tenemos que la figura de Ahsoka Tano mide 5.6 pulgadas. Es una figura no muy alta. Obviamente estamos hablando de Ahsoka cuando estaba, pues, este, cuberta. Y pues ahí tenemos la misma imagen que tendríamos al frente. Y aquí tenemos la descripción del personaje. Si te interesa leerlo, pues es momento que le pongas pausa. Y también, por supuesto, tenemos la numeración. Es la número 13 de las figuras de The Clone Wars. Siento que en un principio empezamos muy rápido teniendo muchas figuras de Clone Wars. Llegamos bien rápido a las 10 figuras. Ya últimamente ya le bajaron el ritmo. Aunque, pues, ahí se viene el Magna Guardia también y el Clone Super. Entonces, pues, también vamos a ir sumando nuevas figuras a este mural de The Clone Wars. Hablando sobre la figura, para mí es la representación más fiel de una Ahsoka. Como la vimos en animación aquí en la colección de The Clone Wars. Obviamente, pues, no, digamos que no le llega a la representación animada de las figuras de The Clone Wars de 3.75 pulgadas. Pero, pues, sabemos que Black Series hace como que un híbrido entre lo animado y lo realista. Aquí realmente creo que lo lograron muy, muy bien. Pues, creo que es un rostro muy, muy bien logrado. Lo único que me parece que por ahí hicieron es reducirle el tamaño de los ojos para que no se vieran tan animados. Porque obviamente Ahsoka en la animación de The Clone Wars tiene unos ojos muy, muy grandes. Que obviamente, pues, son en relación a una animación, no a una caricatura. Pero, pues, aquí creo que le redujeron un poquito el tamaño. Pero aún así se ven medio animados. Se ve particularmente bien. Se ve muy bonita. Me encanta. Está, o sea, está muy sencilla. No tiene como que daño de batalla o manchas o rasgaduras o weathering en ninguna parte de su cuerpo. Pero creo que representaron muy bien, de manera excelente, el modelo, ¿no? El modelo 3D de Ahsoka Padawan desde las botas hasta la cabeza. De hecho, una de las primeras comparaciones que voy a hacer es, pues, con la cara de Ahsoka Tano, la versión de la sedia de Mandalore. Aquí pueden darse cuenta cómo aquí la Ahsoka de la sedia de Mandalore tiene como que dos detalles muy extraños en su piel. Número uno, creo que su piel se ve muy oscura. O sea, es como un naranja muy oscura. Y número dos, el problema que han tenido varias figuras de Black Series, este, que les brille la cara, ¿no? El tipo de plástico que utilizaron hacía como que el rostro les brillara, como si lo trajeran sudado. Y esta Ahsoka Tano de la sedia de Mandalore sufre de ese problema. Mientras que esta nueva Ahsoka, pues, este, ya lo solucionaron. O sea, no se ve como que la cara brillosa. Se ve de un tono mate. El naranja está mucho más clarito también. A lo mejor no es como que el naranja 100% animado, que brilla mucho más. Pero, pues, sí, definitivamente creo que es un mejor color naranja el de la nueva Ahsoka que el de la Ahsoka de la sedia de Mandalore. El rostro, como les decía, está muy, muy bien logrado. Me encanta cómo está todo pintado. Está muy bien pintado. Tiene, por supuesto, su cadenita, ¿no? Esta cadenita que le pasa por arriba, como con este tipo de diadema dorada. Y que eventualmente termina en lo que vendría siendo su colita de Padawan. Porque, pues, obviamente, como es una togruta, no tiene cabello. Entonces, su colita es como artificial. Este, pero también está súper bien hechecita. Y, pues, de hecho, chéquense, por ejemplo, ahí en el cuello también se alcanza a distinguir el collar que utiliza, ¿no? En su cuello alto. Y, pues, el resto de la figura, como les decía, es sencilla, pero muy bien hecha. Muy buena representación de su atuendo de Ahsoka en las temporadas intermedias de The Clone Wars. Las mangas estas que me gustan mucho. Los guantes, los antebrazos. Las mallas estas que tienen como que estos rombos que, pues, exhiben un poquito de su piel. La parte del cinturón también tiene estos detallitos, ¿no? La hebilla pintada en color dorado. Ahí es donde podemos aturar los sables de luz. Las botas también tienen estas como también como hebillitas, ¿no? Donde se abrocha la bota. También están pintadas en color dorado. Entonces, les digo, no tiene como que un weathering. No tiene como que muchísima pintura. Bueno, ahí tenemos la espalda descubierta también. Pero lo que tiene lo está representando bastante bien. Es una versión muy limpia de Ahsoka, pero muy bien ejecutada. En temas de accesorios nos incluye un par de sables y nada más. Aquí el primero de los problemas es que si se fijan, tanto su sable de luz largo como el sable de luz corto o el shoto son del mismo color verde. Cuando lo correcto es que debería de ser que el cortito es más amarillento. O sea, realmente el sable largo sí está bien el color. Es del color verde. De hecho, están utilizando el mismo color verde de las últimas figuras, como la de Luke Skywalker, que me gusta mucho este tono de verde que están utilizando. Pero este sable cortito no debió de haber sido del mismo tono de verde. Debería haber sido un poquito más amarillento. Si me generó un poquito de conflicto, la verdad es que lo mejor es que hubiera sido como es fiel, ¿no? Como es fiel en la animación. Sable largo de color verde, sable corto de color amarillo. Otra cosa interesante de los sables es que ninguno de los dos está pintado bien. O sea, a los dos les faltan cosas. Por ejemplo, el sable azul que viene con la Soca. De hecho, bueno, antes de hablar de los detalles de pintura, los dos sables son exactamente iguales. El molde es el mismo. La única diferencia es la aplicación de pintura. Pero el molde es el mismo. Aunque intenté intercambiar las hojas. Y digamos que sí se pueden poner, pero no aprietan bien. O sea, como que al menos la parte interna del molde sí está más ajustada al sable azul. Y pues la nueva figura está más ajustada al sable verde. Sí se puede intercambiar si así lo quisieras hacer. Pero la verdad es que no hace mucha diferencia. No es como que uno de los dos esté mejor pintado que el otro. Te digo, a los dos les hacen falta cosas. Por ejemplo, ahí te va. El sable de luz de color azul, en la parte donde se cuelga el cinturón, no está pintado. Ese puntito negro. Y aquí el sable de color verde, puedes ver que sí está pintado. De la misma manera, esta raya que pasa por aquí en medio, en el nuevo sable de luz verde, sí está pintado. En ambos lados, ahí se puede ver. La raya de color negro que pasa por en medio. Y en el sable de luz azul, no. Entonces uno diría, ah, ok, entonces el sable de luz verde está mejor. Pues no. Al sable de luz verde le falta la línea negra que le cruza por aquí abajo en la bolita del final. Como puedes darte cuenta, aquí podemos compararla. Esa línea negra que le cruza hasta el final, casi donde se termina el mango. Y también le falta la pintura en el botón. El botoncito este rojo, el sable de luz azul sí lo trae. Y el nuevo sable de luz de color verde no lo trae. Así que pues, así como que dijeras, no, pues le voy a poner el mejor sable de luz y le voy a intercambiar las hojas. Pues no, yo creo que ya esa discreción de cada uno, si te gusta más con el botoncito rojo. O si te gusta más con las líneas estas negras que le cruzan por en medio. Pues sí puedes hacer como que el intercambio. Aunque no ajusta tan bien, pero sí más o menos entra. De hecho, mira, déjame te hago el ejercicio para que me creas. Aquí digamos que estamos poniendo el sable de luz azul en el nuevo mango. Y pues sí, más o menos entra, pero no llega hasta el fondo. Ahí puedes darte cuenta, o sea, no quiero forzarlo. Y el sable de luz verde en el viejo, ¿no? En el viejo mango, sí entra, pero entra flojito. O sea, es muy sencillo. Casi no tengo nada que aplicar de fuerza para sacarlo. Pero pues sí entra y no se sale. Y bueno, para que no se queden con las ganas, este es el otro sable, el shoto, el cortito. También está pintada la raya negra de en medio, ¿no? Por ambos lados. Está pintado el puntito negro donde se cuelga. Pero no está pintada el circulito negro que debería de ir antes de que se termine el mango. Y pues bueno, estos son los dos accesorios que nos incluye. Las dos hojas son removibles sin ningún problema. En cuanto a articulación, para mí la articulación de la nueva figura es mucho mejor que la de la sedia de Mandalore. A pesar de que pudiera tener algunos, digamos que partes de articulación que llegan a menos distancia que la versión anterior. Para mí esta es muchísimo mejor porque es mucho más estable. La estabilidad en esta nueva soca está muy bien lograda. La puedes poner en diferentes poses muy dinámicas y sí se sostiene. Y el problema que tenía esta soca, que utiliza de hecho las piernas de la soca de Rebels, solamente que repintadas. Por lo tanto, esa no está completamente fiel a como la vemos en The Clone Wars. Tiene problema de estabilidad. Así que para mí la nueva articulación de esta soca Padawan es la mejor. Entonces empezamos por la cabeza. La cual tiene doble articulación de bola. Pero obviamente como cualquier togruta va a representar un problema sus lecus. No le permiten girar mucho ni... O sea, para atrás no le permiten girar nada. Porque la parte del lecus de aquí atrás topa con su espalda. Más o menos eso es lo máximo que puede levantar. Hacia adelante eso es lo máximo que puede bajar. Realmente pudiera llegar más obviamente por el tipo de articulación que tiene. Pero pues los lecus están bastante rígidos. Y pues no permite mucho movimiento a la cabeza. Y hacia los lados también se ve un poquito inhibido. Entonces esto es lo máximo que puede llegar sin forzar la figura. O sin que se vea como que le rompiste el cuello. Pero aún así puedes lograr muy buenas poses de acción. Y pues más o menos sí se ve como que a soca está mirando de lado. Los hombros tienen muy buena articulación. Tiene por supuesto articulación en el hombro que le permite elevarlo a sus respectivos 90 grados y hacer la posición en T. Tiene una nueva tipo de articulación de mariposa. Que no es propiamente la mariposa que normalmente le permite llevar los brazos hacia atrás y hacia adelante de esta forma. Sino que también está como en una unión de bola. Ahí no sé si puedes darte cuenta. Entonces el giro va hacia todos lados. Tiene prácticamente un giro interno en el hombro que le permite moverlo hacia todos lados. Y eso ayuda muchísimo con las poses sensables de luz. Los codos tenemos articulación sencilla. Llega a los 90 grados. Y en ambas muñecas tenemos giro en la muñeca. Y puede irla hacia arriba y hacia abajo con este movimiento. Si te fijas esta mano la tiene un poquito más abierta. Entonces la puedes posar también así como que está haciendo uso de la fuerza. Haciendo un truco Jedi mental. Y la mano derecha si tiene la manita un poquito más cerrada. El único problema es que con esta mano si detiene bien el sable de luz. Pero con esta mano que normalmente agarraría el sable Shoto. Se le cae muy fácilmente. Entonces tienes que hallarle así como la maña o el chiste para que lo sostenga bien. El torso tiene una muy buena articulación de bola. Chécate nada más esta perfectísima articulación. Bueno, no perfectísima pero bastante buena. Hacia adelante se puede agachar. Le ayuda mucho al hecho de que no puede mover tanto la cabeza. Y hacia arriba también bastante. Entonces pues se compensa un poco su poca movilidad en la cabeza. Con la muy buena movilidad que tiene en el torso, labiar y girar 360 grados. Su faldita es la verdad súper flexible. Entonces no le molesta para nada la articulación de sus piernas. Así que tiene la nueva articulación de piernas que le permite flexionar hacia adelante sin ningún problema. Hacia atrás no llega tan atrás. Y esto se debe pues a que tiene pompis. Que no le permiten que eche la pierna tanto hacia atrás. Pero sí la puede hacer demasiado hacia los lados. De hecho hace unos splits perfectos. Chéquense esto. Y esto de nuevo es gracias a la nueva articulación. Que también aunque no tiene corte en el muslo. Pues sí permite que gire un poquito hacia los lados. Así como lo puedes ver como lo estoy haciendo en este momento. Perfecto. Las rodillas tienen muy buena articulación. Dobla más de 90 grados. Puede girar por supuesto. Y finalmente los tobillos tienen una articulación bastante rígida. Pero sí le permite echarlos hacia atrás. Echarlos hacia adelante no tanto. Porque topa con la bota. Y por supuesto el rocker que le permite girarlos. Mucho hacia adentro. Pero no tanto hacia afuera. Porque topa aquí como con esta guarda que tiene en la parte de la bota. Entonces el giro topa hasta aquí. Aún así no es nada que le inhiba muchísimo su articulación. Como podemos ver al principio del video. La podemos posar en muy buenas poses. Así que pues en conclusión para mí es una grandiosa figura. Si eres fan del personaje. Si eres fan de Clone Wars. Sí o sí esta definitivamente es una figura que debe de formar parte de tu colección. Así que bueno. Pues gracias por llegar hasta el final. La vamos a ver a continuación en la base giratoria. En unas grandiosas poses. Y pues nada por favor antes de irte no te olvides de dejar tu like. Y nos vemos en próximos videos. Que la fuerza te acompañe. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!